Gracias. Estuviste en... Refugio. Esmeralda, yo te puedo explicar todo. No, no, gracias. No hace falta. Te juro que no es lo que parece, de verdad. Ahora sí te pasaste, refugio. No, no me jures, eres una idiota. ¿Qué te pasa, por favor? Dime. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Elbrela. Ay, creo que el bebé. Ya viene el bebé, ya viene el bebé. Vámonos a respirar. ¡No me toques! No me toques. Tú no vas a ir a ningún lado. No quiero ser cerca ni de mí, ni de mi hijo. Esmeralda, por favor. No es problema, por favor. Ayúdame. Vámonos, corazón. Vámonos. Esmeralda, mi amor. Quítate.